Jajajaja Tenetemi solo cuando llovi lo quedo rogando, ok? Avanti Sos Avanti Sos Avanti Sos Avanti Sos Whilei Sos Sos Avanti Vendato Ya ¡Avanti! ¡Sort! ¡Avanti, porta! ¡Sort! ¡Avanti! ¡Sort! ¡Sort! ¡Avanti! ¡Sort! ¡Sinerte. ¡Sort! 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 ¡Avanti, porta! ¡Sort! ¡Avanti! ¡Sort! ¡Avá a ti! 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 ¡Há a ti! ¡0! ¡Avá a ti! ¡Avá a ti! ¡0! Dimitra inquietro, destrabando Sub Dimitra inquietro, ancora, destrabando Sub Abansi Sub Abansi Abansi Sub ¡Avanti! ¡Avanti! ¡Fort! ¡Avanti, fuerza! ¡Fort! 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 ¡Aventi! ¡Fort! ¡Fort! ¡Avanti! ¡Fort! ¡Avanti fuerza! ¡O! ¡Fort! ¡Fort! ¡Viva! ¡Viva, despierta! ¡Viva! ¡Viva, despierta! ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¿No se...? ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avante! ¡Vamos! Ok, 4, 4! 3 rápidas y bienes, ok La rápida del aperitivo, la rápida del diario y los trabajos Carta del aperitivo o fondo, parte de visita, saludo, cual va a ser la cifra Abajo y corre, la cifra, la cifra y el empoder Saludada, la cifra, el piso, 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 el piso Y luego, con este colpito, hay un tipo que son 3 o 4 metros de alta, si quiere hacerlo, pero si nos explica, es muy fuerte Ok, detrás Saludada, saludo, saludo, saludo Black pullback Saludada Saludada Los ¡Sop! ¡Avanti! ¡Golpa! ¡Sop! ¡Avanti! ¡Sop! ¡Avanti! ¡Sorba ¡Sorba! ¡Sop! ¡Sop! ¡T ESOS! ¡Sop! ¡Sorba! ¡Stop! Pati... ¡Sop! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, a la izquierda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! y ya que se cago y ya que se cago y ya que se cago muy te va si y ya que se cago ya vamos a ir a pasar con un poma un poma si un poma un poma y un poma un poma un poma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!